Bueno, esta próxima canción es María de la Luz Al estilo de Carlos José Está en el tono de Si bemol En una corriente fa Que si la vamos a sacar aquí en esta pantera Espero que les guste y les ayude en algo Les encargo por ahí este canal Es un servidor Ricardo Barrera Les encargo por ahí también la página de Facebook.com Diagonal Acordionista 100% Les encargo por ahí el canal Que lo chequen, que miren los playlists Que miren las canciones que tengo Todo lo tengo en orden Todas las canciones en la corriente fa Las tengo en orden Todas las de Sol, todas las de mí Todos los adornos, todas las escalas Música cristiana, música de saxofón Todas están en cada una Tienen su sección Así que búsquelas Ahí van a encontrar muchas canciones Muchas cosas que les va a gustar Bueno, esta canción espero que les guste Esta canción lleva dos partes La primera parte La música es una forma Y luego el medio El intermedio de la música Lleva otra música Pero muy similar Vamos a tratar de hacerle igual que Como va la grabación Y espero que les ayude Vamos a ver si sale Vamos a deslizarlo otra vez Música en donde estás lucecita de mi alma Bueno, pues vamos a hacerla despacio Para hacerla Y es una de las perronas Hombre, este estilo lo que es Carlos Iguacé Cadetes Alebre de Terán Cachorros Ramón Ayala Invasores Invasores Hombre, son Son numeros chorros Como dicen por ahí Mucha gente Son numeros Numeros moles Y con esta canción Pues no es la excepción Por ahí Bueno, pues La canción comienza de esta manera Música en esta canción Música en esta canción No, pero no lo dejes Vamos a hacerla más Espacio todavía Para Música en esta canción Música en esta canción Música en esta canción Una vez más lo voy a hacer se va a repetir casi lo mismo esa parte la va a hacer otra vez y luego va a hacer esto hace el sonido como chillando como guitarra lo hace para adentro se va a hacer para hacer ese sonido tienes que utilizar estos tres dedos lo hace también lo mismo que hiciste para adentro lo hace para afuera la forma sencilla de hacerlo sin hacer ese rechillón es lo hace lo hace el tiempo normal se escucha así otra vez más despacio lo hace y luego va lo hace lo hace lo hace para adentro va el adorno de la canción de la introducción va vamos a dividirlo en partes la primera parte es para adentro entonces para afuera y luego para adentro por adentro uno, dos, tres, cuatro y luego esa es la introducción completa ya después ya después la canción lleva otros adoros muy similares a esos a esos a ver a ver a ver a ver a ver a ver Gracias. Bueno, pues así va la disculpen, es que la gente me habla y de repente son clientes y quiero contestar para no dejar una chamba ahí, pero esto, vamos a ver cómo va la canción. ¿En dónde está el lucecito de mi alma? Mientras está cantando esas partes no va ningún adorno. Este adorno es muy similar al que ya hicimos en la introducción. ¡Vamos! 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 Sube un poquito la cámara, porque no... Seguimos el próximo adorno Después de ahí, llevaba otro adorno del primero, muy leve En el tiempo normal tienes que escuchar así Seguimos Otra vez hizo el mismo Has ofendido al hombre que te ama A quien te ofenda también A quien te ofenda también Esos adornos que me caben de hacerle son muy similares a los que decimos A ver, vamos a hacerlo otra vez Ok Esta partita ya le hicimos Básicamente acá abajo está haciendo lo que ya hicimos acá arriba Nomás que es en la octava de abajo Seguimos Eso ya lo hicimos Bueno, ya después entra la música en medio Bueno Venga, vamos a ver cómo lo hace Decente María del Azul Venga, vamos a ver cómo lo hace Se me hace un poquito difícil tocarlo aquí sentado Ya que me paro un poquito más Vamos a hacerlo despacio Esta es la música en medio No me más No me más Esto va a ser Eso será en la forma básica para adentro Obviamente que ya después le pones el trino Y básicamente los demás adornos son repetidos Todos son los mismos ya Y ya no más Y ya no más sería la terminación Antes a mí Dejame ver Aquí Ya no más en la terminación sería Sí, ya no más en la terminación Esto es como se acaba Y es todo Rafa, espero que les haya gustado esta canción de Las Perronas Por ahí de Carlos y José, échale ganas a la acordeón Saludos desde Houston, Texas Suscríbanse al canal y también les acargo por ahí en la página de Facebook.com Diagonal, acordeonista 100% Y también por ahí, chequen el canal porque ahí tengo todo el norte Saludos